de nuestro país, lo recordamos mucho tal vez, ¿sabes Lau? En el Bogotá Fútbol Club, ahí se destapó, se desató, haciendo muchos goles con la camiseta del equipo capitalino, ya está con nosotros Johar Mejía. Johar, un saludo muy especial, bienvenido a Wisma Noticias y hablemos precisamente de esa noticia para su carrera deportiva. La llegada a uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, como el 11 Caldas de Manizales, cómo fue el proceso, estaba la posibilidad de quedarse en Cortuloá, habían otros equipos en el camino, hablemos de esta definición de su futuro. Johar, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para los dos. La verdad, contento, con mucha ilusión, creo que no tengo palabras para describir eso. Hace mucho tiempo he venido trabajando para esto y creo que ahora que se dio la oportunidad, bueno, tratar de aprovecharla al máximo. Johar, usted es un delantero centro con mucha potencia, en el frente de ataque, ¿cómo va a ser su duelo con un hombre muy experimentado en esa posición, como lo es Dairo Moreno, ya ha tenido entrenamientos con él? Cuéntame, ¿cómo ha sido esa adaptación con aquellos compañeros con los que estará luchando en una posición en el once titular? ¿Me puede repetir, por favor? Claro que sí, Johar. Le preguntaba sobre cómo ha sido la adaptación con los compañeros que va a tener cerca en el terreno de juego, compitiendo por ser inicialista, como es el caso de Dairo Moreno, un hombre de mucha trayectoria. ¿Qué le ha servido llegar al once caldas y tener este tipo de jugador a su lado para aprender, para estar luchando por esa posición como inicialista en el cuadro del once caldas? Pues mira, todavía no he tenido muchos entrenos con el grupo, estoy haciendo unos trabajos diferenciados, poniéndome a punto. Y bueno, para mí es un secreto que tengo una competencia complicada, es un reto para mí, la verdad. Pero desde mi lugar creo que aportar, ayudar al equipo y en lo que me necesita el profe, ahí estar disponible. Claro que sí. Pero es una competencia sana, ¿no? Y motivante para Johar Mejía compartir ese frente ataque con Dairo Moreno. Va a ser significativo lo que vamos a ver en ese volumen ofensivo del Blanco Blanco. Johar, hablemos un poco de su carrera deportiva. El hincha del once caldas está conectado hasta ahora con Guimán Noticias. Quiere conocer un poco más de su nuevo refuerzo para el segundo semestre del 2023. Sabemos que tuvo un paso muy importante en el fútbol argentino, ¿no? Con la academia, con Racing. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que compartió con jugadores muy importantes además en este equipo. Hablemos un poco de lo que fue ese paso por el balompié caucho. Creo que fue una de las experiencias más bonitas que pude vivir. Lo que es el fútbol argentino, me adapté muy bien, la verdad. Y siento que hice la diferencia en las categorías inferiores. Bueno, ya de ahí a que en su momento no tomé buenas decisiones, creo que eso hace parte de mi proceso formativo. Y pues ahora ya, gracias a Dios, me he reindicado mucho sobre eso. Pero la verdad, una experiencia muy bacana. Y bueno, ahí fue que conocí a Lautaro Martínez, a Lissandro López. Y bueno, tuve la oportunidad de verlos ahí de cerca. Y creo que eso también me marcó muchísimo. Yohar, ¿qué es eso de lo que quizás se arrepienta, pero que lo ha hecho mucho más maduro en el ámbito futbolístico o profesional para hoy estar encaminado en ser un muy buen delantero en el fútbol profesional colombiano? Creo que en ese momento no supe tener paciencia. Me dejé llevar mucho por... Bueno, quizás la... Bueno, mucha prensa tenía en ese momento. Entonces ya creía que era, pero la verdad me faltaba muchísimo. Como decimos, normalmente faltaba mucha leña por cortar. Bueno, ya está encaminado, es lo más importante. Yohar, se viene esta nueva experiencia con el Once Caldas de Manizales. Y para despedirlo, Yohar, el mensaje. Al encha del Blanco Blanco, ¿qué puede esperar de Yohar Mejía? ¿Cuál es su proyección, su expectativa, llegando a este equipo tan importante del fútbol colombiano? Bueno, no me gusta hablar tan anticipado. Prefiero que sean las cosas en la cancha. Bueno, pero sí que crea mucho en el equipo y que nos apoyen desde el día uno. Seguramente se apoyó a continuar, Lau, con el Blanco Blanco de Manizales. Yohar, gracias por sus minutos en esta noche en WIMA Noticias. Éxitos y que continúe su carrera de muy buena manera en el fútbol colombiano. Un abrazo. Bueno, Yohar, muchas gracias. Tremendo, ¿no? Esa experiencia que vivió en el fútbol argentino, en Racing, con Lautaro Martínez, con el Lau...